Como no hay luz en este lugar, como no podemos entrar por la parte exterior, hay que entrar por este lado. Hay que poner la gema roja, la joya roja, y hay que tomar el disco y regresar al cuarto anterior a poner el disco. También vamos a descubrir un pasaje secreto a la azotea, y aquí en la azotea va a estar la luciérnaga que necesitamos para poner las cuatro alas, y además de dos hierbas más, y balas de 9 milímetros, pero solamente hay que tomar las hierbas en este punto. Y básicamente ese es el juego, de ahí ya podemos ir a derrotar a Alexia. En la mesa tiene que estar la cosa esa, el gusano, el insecto, la luciérnaga. Aquí hay dos hierbas, pero antes hay que tomar la luciérnaga, está en esa cosa. Muy bien, ahora hay que combinar las alas y la luciérnaga juntas. Muy bien, ya tenemos al insecto. Ahora hay que tomar las dos hierbas que hay aquí. Y estamos listos para la batalla final. Ahora sí, hay que ir a ponernos todo lo que necesitamos para la batalla final, y después lo grabamos, y vamos con Alexia. Nada más que aquí estaba muy oscuro, así que no veía por dónde iba. No, 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 por ahí no es, por ahí no es. No, 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 ¿qué estás haciendo? No, no, no. Ahí, bien, 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 vamos bien. Ahí está. Hemos terminado el juego. Estamos a nada de terminar el juego. Bien, ahora hay que ir al cuarto donde está el baúl para equiparnos con lo que necesitamos. Zombie, no hay que dejar a nadie en vivo. Bueno, ¿qué necesitamos para derrotar a Alexia? Necesitamos por lo menos... Sprite de ayuda o hierbas combinadas que nos llenen al máximo la energía. Necesitamos por lo menos... Parches con hierba azul. Hay que ir al cuarto del baúl, recuerden. Vamos a necesitar el revólver con seis balas. Tienen revólver. La ballesta o el arco con 20 flechas exclusivas. Y también vamos a llevarnos unas cuantas lanzagranadas, por si acaso. Bueno, son tres formas en las que debemos derrotar a Alexia. La primera forma, ya saben cuál es. La forma humana, después una forma de planta, después una forma de especie voladora. La tercera forma, vamos a necesitar un tipo de lanzamisiles especial, pero ahí la vamos a obtener en el mismo final. Cuando estemos a enfrentar a ella. Muy bien. Hay que agarrar. Es preferentemente no tomar los sprays de primeros auxilios, pero si no tienen más, tómenlos. Pero es mejor combinar hierbas porque esa cosa los va a envenenar y con las hierbas combinadas pueden quitarse el envenenamiento total. Dos cosas que debemos dejar a fuerzas es... La luciérnaga y la tarjeta. La escopeta no sirve muy bien contra esa cosa, así que hay que quitarla. Hay que ponernos la ballesta, el arco con las flechas de fuego. Y quitar todo lo demás. Ahora hay que ponerle la lanzamisiles. Preferentemente las de fuego y de ácido. Son las que más prefieren. Y ahora sí, es tiempo de combinar todas sus hierbas. Si tienen roja, azul y verde, combínenlas. Tres verdes combinan en algo que les llena la energía al 100%. Y también llévense por lo menos una hierba azul. Por si acaso. La primera forma es muy fácil de derrotar. Solamente tienen que darle un disparo de cualquier cosa. Y hacen una segunda forma. La segunda forma, 15 flechas de fuego hacen el negocio. Si no tienen flecha de fuego, la escopeta. O no, el amagnu, ¿no? Las lanzamisiles. También pueden matarse con el cuchillo, pero es mucho más tardado. Y la tercera forma es con la lanzadora de... La bazooka que lanza como una especie de rayos luminosos. Y eso es todo, juego. No dejen espacios vacíos porque ahorita van a ocupar la... No... Llénense todos los espacios. Es una orden. Muy bien. Aún nos podemos poner otra... Otra... Hay que llevarse una hierba azul por lo menos. Hay que combinar todo lo que tenemos. A ver qué nos sirvió. Bueno, sí. Tantas cosas nos sobraron y tantas que sufrimos en el juego. Como ven. Hicimos el juego con el mínimo de... Con el mínimo de cosas y matando al mínimo de enemigos. Obviamente. Si matamos a todos los enemigos no tendríamos todo esto. Ni siquiera usamos la AK-47. Azul y verde. Llévense una por lo menos una azul. O que quita el envenenamiento. Ahora hay que ir a salvarlo. En este punto ya no... Tiene sentido. Tener tantas cosas pero... En fin. Uno que le va a hacer. Ahora hay que ir a grabarlo al cuarto de salvado que está en... En la copia de los... Esas cosas. Al cuarto de salvado que está aquí cerca. Y... Ir a pelear con Alexia. ¡Sí! Ahora nuestro siguiente objetivo Es grabar esta cosa Esto es todo lo que necesitamos Recuerden Al arco con 20 felses explosivas La magnum La lanzagranadas Y por lo menos 3 o 4 cosas que tienen la vida al 100% Ahora hay que ir a grabarla Y después de ahí ya podemos ir A enfrentar a Alexia Y como ya sabrán en este punto El código para la destrucción de esta base Es Verónica Y esta es la última salvada del juego 20 veces Lo salvamos Lo pueden salvar menos por supuesto La primera vez que lo Pasé Tardé aproximadamente 10 horas Este fueron 3 horas menos Y aquí tardé como 6 horas y media Y lo salvé 42 veces Y me tardé mucho tiempo Pero cada vez que lo pasas Se hace más rápido el juego Ahora aquí hay que ir a dejar Las tintas de De guardado Y hay que agarrar un utensilio de ayuda Y hay que ir Al lugar donde vamos a dirigir Es Al lugar donde A recibir Está Claire Encerrada Vamos a ir hasta el fondo Vamos a encontrar unas caleras Y subir Y vamos a encontrar una especie De lugar donde vamos a tener que poner La luciérnaga Que traemos El insecto que traemos Lo que es ese insecto Bien Díganle adiós a todas las cosas que tenemos Porque En Resident Evil 4 Si fuera Resident Evil 4 Comenzarías el juego con estas Con estas ¿Cómo se llama? Municiones Con todas estas Pero aquí en Código Verónica Si terminas el juego Se acabó No puedes empezar con esas cosas Que tenías otro juego Muy malo Pero así son las cosas Gracias